Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, el pack de Batman fue actualizado en la última actualización de Fortnite Mares. Eso podría significar que muy posiblemente las skins de DC puedan regresar pronto ya que siempre que regresa el pack de Batman han regresado las skins de DC.